... ...fue en 1937, después de los bombardeos de Durango y Guernica... ...cuando los niños salieron en varios contingentes... ...se hizo entonces un llamamiento al mundo bajo el lema... ...salvad a los niños de España. La pluralidad es un rasgo que caracteriza... ...el exilio republicano de 1939... ...y es un rasgo que le personaliza... ...porque, como había dicho el presidente de Colombia... ...Eduardo dos Santos, a un exiliado, Virgilio Botella... ...lo que se exilió era todo un pueblo, y es cierto. Yo era recién licenciada de la Facultad de Geografía e Historia... ...de la Universidad Complutense... ...aluna de los profesores Blázquez y Almagro Bach... ...y por lo tanto, como ya tiene iniciada en el mundo de la arqueología... ...pude participar en la reconstrucción de un templo egipcio... ...en esta zona del Parque del Oeste de Madrid. Se ha intentado infructuosamente localizar los restos... ...de la ciudad prerromana en la parte más alta del yacimiento... ...pero, de todas formas, se han encontrado importantes cantidades... ...de fragmentos de cerámica indígena... ...como relleno de algunas grietas del terreno. De los refugiados de la Guerra Civil eran ya muy mayores... ...la mayoría, los que habían sobrevivido... ...pero retornan los hijos... ...algunos que han sido educados como españoles... ...en el extranjero, en Francia, o en México, o en otros países... ...y en otros casos es el retorno simbólico... ...es un retorno de la obra... ...sobre todo en la primera fase de la transición... ...es sobre todo el retorno... ...de la obra de la élite intelectual. Estamos aquí reunidos para hacer la presentación... ...del volumen 24 de la revista Espacio, Tiempo y Forma... ...en su serie segunda, dedicada al mundo antiguo... ...y que en esta ocasión tiene como nota especial... ...que está íntegramente dedicada... ...como homenaje al profesor Federico Lara Peinado. Me gustaría proponerles hoy una mirada sobre un tema... ...que no ocupa muchas páginas en los libros de historia... ...una reflexión sobre una profesión femenina... ...la de la nodriza, un oficio que ha permanecido... ...hasta hace pocos años en la penumbra. La contestación de esto no te creas que es nada fácil... ...porque es una discursión que hay historiográfica en España... ...y que no nos ponemos de acuerdo los historiadores... ...por qué en España tiene esa presencia tan importante... ...el anarquismo, a diferencia por ejemplo de Francia... ...o de Inglaterra o cualquier otro país europeo. La prehistoria es un periodo amplísimo de miles de años... ...el arqueólogo que encuentra un yacimiento... ...debe situar en la línea del tiempo los restos encontrados... ...pero este no es el trabajo más complejo para él... ...se realizan estudios de economía... ...e incluso se analizan las estrategias de subsistencia... ...de nuestros antepasados... ...para descubrir cómo vivía el hombre en la prehistoria. Clasificamos desde el tiempo hasta el espacio en prehistoria... ...porque es la forma de poder luego abordar la elaboración de los datos. El tratamiento en general de los hechos históricos... ...hasta donde vamos actualmente, que hemos llegado... ...hasta el saco de Roma en 1525, como saben todos aquellos... ...de 1527, como saben todos aquellos que sigan la serie... ...pues nos encontramos con que las temáticas... ...y algunas de ellas eran temáticas bastante conflictivas... ...pues han estado tratadas desde un punto de vista científico... ...desde un punto de vista incluso ideológico... ...de un modo que puede resultar convincente. El arte en la prehistoria, como ya hemos insistido... ...en otra videoclase anterior sobre el tema 1... ...nace de las dos maneras en que es posible manifestar el arte... ...nace como naturalista y como abstracto. En los resultados de nuestra investigación... ...lo que postulamos, lo que nosotros presentamos en nuestro trabajo... ...es que en el centro y sur de la península ibérica... ...los neandertales no llegaron hasta hace 30.000 años... ...como se pensaba hasta ahora, sino que acabaron su existencia... ...en esta parte de la península unos 10.000, 15.000 años antes... ...puesto que con las nuevas fechas que hemos obtenido... ...parece ser que los últimos neandertales... ...ocuparon el sur y centro de la península hace 45.000 años". La imagen que normalmente tenemos sobre el hombre medieval... ...como alguien carente de modales en la mesa... ...que utiliza las manos como utensilio casi único... ...para llevar el alimento a la boca... ...e ignora o hace caso omiso de cualquier norma... ...tendente a civilizar el arte de comer y de servir la mesa... ...es, como casi todas las que tenemos sobre la Edad Media, falsa... ...aunque haya personas que realmente comen de la forma antes mencionada. Buenas tardes, vamos a hablar hoy del arte medieval... ...de cortar los alimentos y servir la mesa... ...que creo que es un tema de gran interés... ...y lo vamos a hacer desde el Departamento de Historia medieval... ...moderna y de ciencias y técnicas historiográficas. Indudablemente tratemos no solamente de defender... ...sino de poner quizá un poco los puntos sobre las ideas... ...de lo que fue el hombre medieval y su comportamiento en la mesa... ...que parece que erróneamente se tiene un concepto equivocado... ...de cómo fue la Edad Media y de lo que sucedió en ella... ...pero quizá conviene también para no llevarnos al extremo contrario... ...de una defensa a ultranza del hombre medieval... ...recordar también un poco lo que decía... ...y lo que escribió el Leonardo da Vinci. Durante siglos, el aprovechamiento agrario... ...se orientó a la obtención de alimentos... ...para cubrir las necesidades de la población. Las ciudades son espacios físicos construidos a través del tiempo... ...por agentes sociales con intereses contrapuestos... ...pero las ciudades también son lugares centrales... ...que organizan el territorio a través de sus funciones. La Francia española, después de haber recibido el impacto... ...de la invasión y de la influencia... ...y de la transformación revolucionaria de los principios... ...que aporta la Francia en la Península Ibérica... ...pues, y después de haber conocido... ...que la vuelta atrás era imposible... ...ensaya una revolución liberal... ...la primera revolución liberal española. El argumento más poderoso para convertir la guerra contra el Islam... ...en una misión sagrada... ...no consistió solo en sacralizar al caballero cristiano... ...sino, sobre todo, en la demonización del adversario. Tienes que reinterpretar, quiero decir... ...esto es una frase que muchas veces explico... ...a mis alumnos del Grado de Historia y Arte de la UNED... ...o en conferencias, que muchas veces me dicen... ...pero esto es seguro 100%. Y digo, bueno, en el mundo antiguo seguro 100%... ...realmente no existe, hay una hipótesis válida... ...hasta que venga alguien y demuestre lo contrario. La figura de pasionaria resulta enormemente interesante... ...para un historiador, por dos motivos. En primer lugar, porque es casi... ...resume la historia del comunismo español en el siglo XX... ...incluso del comunismo en general. Ella ya era una activa militante socialista... ...en el año 17, cuando estallaba la revolución en Rusia... ...y ella muere en 1989, justo cuando cae el muro de Berlín. Así que, de alguna manera, en una sola persona... ...a contar su historia, se puede contar también... ...lo que fue la historia del comunismo... ...que evidentemente fue uno de los fenómenos... ...más significativos del siglo XX. Soy José Antonio Vigara, profesor del Departamento de Historia del Arte de la UNED... ...y hoy vengo a hablar, sobre todo, de mi tema de investigación... ...que se refiere a la nobleza, a la nobleza durante la Edad Moderna... ...que, como sabéis, abarca los siglos XV, XVI, XVII y XVIII... ...y, en concreto, he fundamentado mi investigación en la nobleza... ...porque es el principal grupo dirigente en la política durante la Edad Moderna. Estamos viendo la gran importancia que tiene el geodato... ...y cómo, cada vez más, los organismos oficiales... ...que son responsables de los datos, nos ofrecen datos de calidad... ...para poderlos utilizar de primera mano en nuestros trabajos... ...en nuestros estudios. Se ponen sobre la mesa preguntas sobre, por ejemplo, por qué recordamos... ...cómo recordamos, cuál es el papel de la cultura a la hora de recordar... ...cuáles son las disputas que se dan en torno a eso... ...cuáles son las políticas que impulsan la memoria... ...o que impulsan, por contrario, el olvido... ...y luego también es muy interesante cómo el presente tiene mucho que ver ahí... ...qué es lo que pasa en el presente para que surjan unas memorias... ...y no surjan otras, y para que se produzcan esas disputas... ...en torno al sentido por el pasado. La profesora Muguruza nos va a exponer qué no es la geografía... ...cuáles son los errores conceptuales más importantes... ...entre la mayor parte de las personas... ...en cuanto a la conceptualización del contenido de nuestra materia. La profesora Muguruza nos lo va a contar. Es interesante que empecemos por definir la geografía por lo que no es... ...pero nosotros tres como geógrafos hemos tenido muchas veces la experiencia... ...que estando en reuniones de amigos, cuando dices que eres geógrafo... ...enseguida te preguntan dónde está tal lugar... ...o cuánto mide el Everest, o dónde se localiza tal accidente geográfico... ...esto yo creo que viene de una concepción de la geografía escolar... ...cuando estudiábamos nosotros, donde realmente era un repertorio... ...de aprendizaje de los lugares... ...y esto condiciona la imagen que la gente tiene de la geografía. El estudio de los elementos que conforman el paisaje... ...así como la gestión y protección de los espacios naturales... ...se ha tornado una cuestión de crucial importancia... ...para el desarrollo de políticas sociales y medioambientales sostenibles. El interés que ha mostrado la Universidad Nacional... ...de Educación a Distancia por esta cuestión... ...ha sido siempre notable. La ruta ha comenzado en Molina de Aragón... ...importante ciudad del nordeste de Guadalajara... ...con una intensa historia como ciudad fronteriza. El Alcázar es quizá uno de sus monumentos más emblemáticos... ...fue utilizado por los árabes hasta el siglo XII... ...cuenta con la llamada Torre de Aragón... ...en lo más alto del cerro que domina la ciudad... ...desde donde se divisa gran parte de la cordillera ibérica. Un aspecto también muy importante... ...de la historia de la mezquita de Córdoba... ...es la pregunta sobre qué sucedió en esa mezquita... ...en época cristiana... ...desde la conquista de la ciudad en 1236... ...desde el fin de la Edad Media... ...qué sucedió cuando el humanismo... ...entra en Córdoba y entra también en España... ...cuando empieza a pensarse que los edificios... ...no son solamente un trofeo de una victoria... ...sino también algo que nos cuenta cosas... ...sobre el propio origen... ...sobre el lugar de dónde vienen los habitantes de esa ciudad... ...y de esa corona, de ese país en ese momento. El caballo, para Leonardo... ...es una obsesión durante un tiempo... ...es el caballo, es el monumento ecuestre... ...para Francesco Sforza... ...que es una de las razones... ...que le llevan a trabajar en Milán. Buenos días, presentamos hoy... ...para la asignatura de Historia del Arte del curso de acceso... ...uno de los temas que consideramos fundamentales... ...en el contenido de la asignatura... ...la pintura española del barroco. El Centro Regional de la UNED... ...es uno de los polos de desarrollo académico... ...de la ciudad de Mérida. En la actualidad... ...Emérita Augusta, como la llamaban los pobladores romanos... ...atesora su maravilloso pasado... ...sin por eso detener su desarrollo de ciudad moderna. En el curso Portugal y España en el siglo XX... ...los expertos se proponen revisar el pasado... ...para poder reflexionar sobre el presente de ambas naciones. Es a través de la perspectiva donde... ...tanto los pintores como los escenógrafos... ...encuentran un poco ese punto común de experimentación... ...con este tipo de representaciones. Sí hay un mayor consenso en torno a las fechas. Normalmente se considera que la Guerra Fría... ...surge ya en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial... ...en torno a la conferencia de Postdam... ...y que toma cuerpo como doctrina de relaciones internacionales... ...durante los años 46 y 47... ...y su final habría que situarlo entre el año 85 y el año 89. Si nos damos cuenta como todos los artistas de la modernidad... ...han roto con la narración tradicional... ...pero sin embargo su obra está llena... ...de motivos icónicos casi... ...que en apariencia no guardan relación unos con otros. Es una figura que vista desde ahora... ...nos serviría para retomar dos de los grandes temas... ...que están ahora mismo en debate. Por un lado la relación del arte y la política... ...que es muy discutible en el caso de Karl Einstein... ...pero que desde luego él supo poner sobre la mesa de juego... ...en un momento en el que no estaba... ...y por otro lado discutir la pertinencia... ...de nuestra mirada sobre el arte que no es occidental. Él opinaba que el arte se había llenado de elementos totalmente accesorios... ...había sido oscurecido por esa presencia de elementos... ...y abogaba por eliminar las formas al máximo... ...optando en principio por el cuadrado... ...como ejemplificación de la simplicidad... ...y reduciendo los colores... ...como ocurre en otra obra presente en la exposición... ...el cuadrado negro sobre fondo blanco. Podemos decir que el terrorismo... ...es una sucesión de acciones violentas... ...de carácter premeditado... ...preparadas en la clandestinidad... ...exercidas contra personas no combatientes... ...ya se trate de civiles... ...o de miembros de las fuerzas armadas o de seguridad... ...que no estén implicados en un conflicto abierto. Estamos en el yacimiento de la Cua del Castillo... ...en Puenteviesgo, Cantabria... ...donde estamos realizando la segunda campaña... ...de investigación de nuestro proyecto... ...liderado por la UNED... ...y el Instituto para la Ecología Humana de Tarragón. Bueno, quería plantearos una reflexión... ...sobre la utilidad... ...de la que se ha venido llamando... ...nueva biografía, nueva historia biográfica... ...al hilo de mi propio trabajo... ...sobre las décadas centrales del siglo XIX... ...sobre ese segundo tercio del siglo XIX. Bien, nos encontramos en un momento... ...mediados de los años 30... ...desde mediados de los años 30 del 800... ...en los que existe una sensación... ...de cambio vertiginoso... ...en plena era de las revoluciones... ...que diría Hobsbawm. Rafael Tejeo se va a encontrar a medio camino... ...entre el final de su formación neoclásica... ...y la eclosión de un nuevo sentir... ...de nuevos temas... ...para la pintura que va a volver la mirada... ...hacia la historia de España... ...y no ya hacia la gran historia antigua. Hoy voy a presentarles una conferencia... ...que como pueden ver se titula... ...un otro álbum de fotos, imágenes, huellas... ...y poéticas de la memoria republicana. En ella voy a recuperar un tema... ...con el que comencé mi andadura en la UNED... ...como estamos todos un poco mirando hacia el pasado... ...pues mi caso hace siete años ya... ...en el que trataba de hacer visibles imágenes... ...que no estamos acostumbradas a ver. Imágenes otras de mujeres y hombres... ...que tras la guerra y a menudo tras la derrota... ...trataban de apañárselas, de bregar, de salir adelante... ...usando para ello todos los instrumentos... ...que tenían a su disposición". Un poco asociado a la nueva historia... ...a la historia de la vida privada... ...a la historia de la iconografía... ...tanto femenina como masculina... ...la creación de los géneros... ...y su repercusión sociocultural... ...nos interesaba esta imagen... ...de la mujer leyendo... ...investigar un poco... ...en los distintos periodos históricos... ...y en las distintas artes... ...qué implicaciones o qué... ...qué lecturas... ...se podían hacer de esa imagen. Mi primera investigación... ...en este sentido, en este campo... ...de la vivienda social en Madrid... ...lo que hizo fue poner a luz... ...lo que yo llamé un proceso de segregación urbana... ...es decir, en los años 40... ...estos falangistas que estaban... ...dirigiendo los diferentes organismos... ...que tenían que ver con arquitectura y urbanismo... ...hablaban de la coexistencia... ...de las clases sociales... ...no de la abolición... ...es decir, sigue siendo... ...gente de derecha y conservadora... ...pero este mundo del frangista... ...lo que buscaba... ...era revertir esa situación... ...de los barrios obreros... ...en los que ellos decían... ...que había triunfado el comunismo... ...el anarquismo... ...y que para ello no había que alejarlos... ...de la ciudad... ...sino que tenía que haber referentes... ...dentro de esos barrios. La princesa de Éboli... ...es conocido de todos... ...los supuestos amores que mantuvo... ...con Felipe II... ...los supuestos amores que mantuvo... ...con Antonio Pérez... ...o sea que es una figura... ...que fundamentalmente en la literatura... ...solamente se la ha tratado... ...desde ese punto de vista... ...con los tópicos... ...de lo que son los amores... ...los celos del rey... ...o los celos de Antonio Pérez... ...o incluso la figura del marido... ...un poco burlado... ...no... ...son tópicos... ...bastante fuertes. Podemos mencionar varias causas... ...la primera de ellas... ...lógicamente va a ser... ...los accesos... ...para la industria... ...van a ser fundamentales... ...y estas grandes avenidas... ...estos grandes... ...paseos proyectados... ...pues facilitarían el transporte... ...por otra parte... ...la implantación del ferrocarril... ...va a ser un factor determinante... ...para esta consolidación. Catedrático de la UNED... ...desde 1981... ...aunque vinculado... ...a la docencia universitaria... ...desde el año 68... ...con tan sólo 23 años. La sociedad española en general... ...pierde a un hombre comprometido... ...coherente e ilúcido... ...que participó en política... ...defendiendo posturas centristas... ...y que en los últimos tiempos... ...expresó sus opiniones libremente. Al otro lado... ...la visión más positiva del período republicano... ...se sustenta en que fue un período de gran ilusión... ...en el que se quería levantar... ...sobre las cenizas de la decadente monarquía... ...una España mejor para todos... ...basada en pilares como la igualdad... ...la justicia social... ...y la educación. ...que absolutamente todo lo que se difundiese... ...en el franquismo... ...tanto textos como imágenes... ...debían de pasar una censura previa... ...y en concreto... ...hay unos expedientes de censura plástica... ...allí en el archivo de Alcalá... ...que me han resultado muy interesantes... ...y por las oficinas de censura... ...pasaban todo tipo de imágenes... ...por ejemplo portadas para libros... ...carteles de espectáculos... ...la primavera árabe... ...ha resultado sumamente contradictoria... ...porque las expectativas tan extraordinarias... ...que se crearon... ...que ciertamente eran ilusorias desde el principio... ...no sólo no se han cumplido... ...sino que en muchos aspectos... ...ha resultado exactamente lo opuesto. Fundamentalmente es una distracción del eje central... ...en Siria hay una guerra civil... ...donde se enfrenta fundamentalmente... ...el mundo shi cruza aliados en estos momentos... ...unas minorías distintas... ...por ejemplo los cristianos... ...frente al mundo sunni... ...dirigido básicamente por hermanos musulmanes... ...y por fuerzas islamistas. Generalizar sobre América Latina... ...es bastante complicado... ...y una aproximación a los problemas de la democracia... ...en la región... ...tiene necesariamente que ser de ámbito nacional... ...aunque evidentemente... ...a efectos de la generalización... ...habrá que englobar a varios países... ...dentro de la misma respuesta. La llegada de la monarquía constitucional... ...fue la consecuencia... ...del paso del antiguo al nuevo régimen... ...con la implantación del liberalismo a todos los niveles... ...y que en el nivel político... ...supuso el reconocimiento... ...de los derechos fundamentales del hombre... ...su garantía a través de la separación de poderes... ...que estaba recogido en una ley superior... ...por encima de gobernantes y de gobernados... ...que es lo que es la Constitución. La concepción del espacio... ...en los hombres medievales era muy limitada... ...se limitaba prácticamente... ...pues al pequeño entorno geográfico... ...donde ellos vivían y vivían sus conocidos. La festividad por excelencia en el judaísmo... ...es el sábado... ...el sábado que en hebreo se denomina Shabbat... ...y que precisamente lo que quiere decir es descanso... ...porque este es el aspecto más significativo... ...de la celebración del sábado por los judíos... ...es el descanso... ...es la falta de todo tipo de actividad... ...de actividad fundamentalmente profesional. La orden del temple se consolida... ...y empieza un periodo de desarrollo artiginoso... ...y un gran éxito... ...en torno a la nobleza europea de la época... ...y consigue a partir de ahora... ...un gran desarrollo, un gran crecimiento... ...y muchos nobles europeos... ...empiezan a anunciar esta nueva orden militar del temple. Este foro de investigación, que es como lo hemos llamado... ...es una iniciativa de la Facultad de Geografía e Historia... ...que venimos haciendo ya desde hace unos años... ...la primera fue en el año 2007... ...y es un foro en el que pretendemos de manera periódica... ...cada dos años aproximadamente... ...que todos los profesores de la facultad... ...o la mayor parte de ellos... ...que tienen proyectos de investigación activos... ...los expongan ante los colegas... ...los propios profesores de la facultad... ...y también ante los estudiantes, ¿no? ¿Qué motivaba los viajes de ulemas, esclavos... ...o bereberes de Al-Andalus? ¿Era posible que un mudéjar accediera... ...a la élite de la sociedad cristiana? ¿Podía un comerciante terminar siendo vendido como esclavo? Estas y otras cuestiones han sido investigadas... ...por la profesora Elena de Felipe... ...de la Universidad de Alcalá de Henares... ...la doctora Cristina de la Puente del CSIC... ...y Ana Echevarría, profesora de Historia Medieval Universal... ...de la UNED. En el medievo la gente viaja muchísimo... ...y no solamente viaja muchísimo el comerciante... ...o el embajador, sino que viaja muchísimo... ...en viajes de corto radio también la gente normal... ...esto se ha concebido por lo tanto... ...como un proyecto en el que habláramos de viajes... ...de movilidad geográfica... ...de qué suponen esos viajes luego a su vez... ...para la movilidad de las personas... ...dentro de la sociedad en la que se encuentran. No sabemos en qué momento llegaron a la península ibérica... ...pero sí sabemos quién fue su primer hombre destacado... ...ciertamente Abdala comienza sus memorias... ...precisamente diciendo cómo vinieron aquí... ...a la península ibérica y sobre todo... ...dándole muchísima importancia a la primera persona destacada... ...de estos hombres de la guerra, que es Azaví. Decir hoy que vivimos la edad global... ...no es cierto, en parte no es cierto... ...la edad global se vive desde el momento... ...en que en la edad media... ...surgen innovaciones tecnológicas... ...surgen los instrumentos de pago... ...surgen sociedades mercantiles... ...y surge el capital comercial. De hecho, las órdenes militares... ...o las órdenes de caballería... ...también van a tirar 200 caballeres... ...para no utilizar sus propias filas. ¿Para qué sirven los conocimientos de diplomática? Lógicamente, aparte de conocer mejor... ...el contenido a través del continente... ...conocer la evolución que han tenido... ...los diferentes documentos a lo largo de la historia. Durante esa segunda mitad del siglo XVI... ...que como emperador Rodolfo II... ...se sitúa en el centro de la escena política... ...y confesional europea... ...se produce una enorme tensión... ...de fenómenos constitucionales dentro del propio imperio... ...una enorme tensión de fenómenos... ...y procesos de definición y confrontación confesional... ...también dentro del imperio. ...el agradecimiento a Rafa Valladares... ...a Rafa Benítez y a Fernando Andrés... ...por estar aquí hoy con nosotros... ...en este formato de presentación... ...por su disposición a presentar sus libros... ...y a mantener un coloquio y conversación con nosotros. Y ciniéndome al tema de los libros... ...decir que bueno pues... ...el problema de las listas... ...hacer una lista de tres libros representativos... ...pues siempre... ...estamos hablando del siglo XVI... ...representa pues... ...un gran problema. ...poner un ejemplo... ...Andrés de Valde Elvira... ...a finales del siglo XV... ...edifica en Jaén... ...una hermosa catedral renacentista... ...setenta y cinco años después... ...Claudio de Aranzana y Juan Miguel de Agüero... ...levantan o remodelan la catedral de México... ...inspirándose en la catedral de Jaén. Actualmente tenemos una serie de hipótesis... ...sobre cómo se ha generado nuestra especie... ...realmente Homo sapiens... ...tenemos que valorar qué hipótesis hace... ...que bueno... ...diferentes poblaciones... ...en diferentes partes del continente... ...acaben generando una especie como la nuestra... ...que de por sí... ...de entrada tiene una gran diversidad morfológica... ...pero realmente todavía no tenemos claro... ...cómo fue este proceso de formación de nuestra especie. Llevamos excavando con el beneplácito... ...y la subvención... ...de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...desde hace... ...pues muchísimos años... ...30 años... ...Carmen Fernández Ochoa en concreto... ...20 años yo... ...y mis compañeros... ...pues unos pocos menos... ...porque son más jóvenes... ...pero también... ...un largo periodo de investigación. Una de las principales preocupaciones... ...tanto de los directores del yacimiento... ...como de la administración... ...la administración competente... ...es el tema de la conservación de estos mosaicos. Tú excavas un yacimiento... ...y sólo lo puedes excavar una vez... ...toda la información que no consigas en ese momento... ...no podrás volver a recuperarla... ...porque nunca vas a tenerlo de nuevo... ...entonces nosotros intentamos... ...en el yacimiento... ...pues... ...todo lo que se trata de la posición... ...original del objeto... ...pues a través de su posición... ...con el análisis de la estación total... ...orientaciones pendientes... ...también marcamos en los diarios... ...si hay algún tipo de evidencia particular... ...y una vez aquí... ...pues eso... ...el análisis completo de la pieza... ...la medimos... ...hazamos el análisis con lupa... ...tafonómico... ...intentamos eso... ...encontrarlo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!